En un periodo de 9 meses, Carol Gellar ingresó en un hospital 31 veces quejándose de diversas molestias que los médicos creían que eran imaginarias, hasta que murió. Así fue como un toxicólogo forense y una mujer de mediana edad vestida de animadora descubrieron el único caso de este tipo conocido hasta entonces en la ciencia forense. Crímenes imperfectos Después de divorciarse, Carol Gellar se instaló en el pequeño pueblo de Perry, Oklahoma para estar más cerca de su familia. Con tan solo 5.000 habitantes y un índice muy bajo de criminalidad, Perry parecía ser un buen lugar para empezar de nuevo. Carol llevaba toda su vida luchando con continuos episodios maníaco-depresivos, enfermedad también conocida como trastorno bipolar. Aunque Carol se mantenía activa en los quehaceres de la parroquia y había logrado tener un buen círculo de amigos, no era suficiente. Hay muchas personas que no se sienten llenas si no tienen una pareja. Quieren tener a alguien en su vida y ella necesitaba un compañero. De modo que Carol decidió publicar un anuncio en un periódico cristiano de la zona. Ella buscaba un hombre cristiano que pudiera hacerse cargo de la economía doméstica. Y Dennis fue quien respondió al anuncio. Dennis Gellar era un técnico de mantenimiento que contaba 51 años. Cuando los dos empezaron a salir, la familia de Carol insistió en informar a Dennis del pasado de ella. Mis padres hablaron con él para que supiera que Carol había tenido problemas psicológicos. Al cabo de un año, Carol y Dennis contrajeron matrimonio. Pero al poco tiempo resurgieron los viejos demonios de Carol. Salía de casa sin rumbo y teníamos que ir a buscarla y llevarla de vuelta a casa. Unas veces acababa en la sala de urgencias del hospital. Otras veces la llevaban a un centro de enfermos mentales para examinarla. Intentaron ponerle un tratamiento farmacológico. Mi padre le preguntó en una ocasión, Carol, ¿alguna vez has pensado en suicidarte? Y ella contestó, bueno, sí. Una medicina muy común para el trastorno bipolar. Al igual que mucha gente que sufre un trastorno bipolar, ella tenía muchas etapas maníacas. Pero depresión profunda nunca llegó a tener. Los fármacos le producían náuseas, mareos y dificultad en el habla. Los médicos le redujeron la dosis de litio, pero persistieron los síntomas. Buscando alivio, Carol consultó su problema con otros médicos, pero ninguno pudo ayudarla. Durante aquellos diez meses había estado en los hospitales de Perry, Stilwater, Ponca, Oklahoma City y Denver. Yo creo que los médicos y las enfermeras que la trataron se cansaban de ella enseguida. Ingresaba en el hospital, la estabilizaban y los médicos, o porque creían que habían resuelto el problema, o porque no sabían lo que tenía, la mandaban a casa. Y a mí siguiendo otra vez igual, otra vez a empezar. Los problemas de salud de Carol estaban creando tensión en su nuevo matrimonio. Cuando hablé con Carol, la encontré muy deprimida. Me dijo, creo que Dennis está harto de mí. He estado enferma desde el día en que nos casamos. Carol estaba convencida de que era el litio lo que le producía esos síntomas, así que, desobedeciendo al médico, dejó de tomar la medicación de golpe. Entonces fue cuando comenzaron de verdad sus problemas. Un domingo, aproximadamente un año después de casarse, Carol Hellar extrañamente dejó de acudir a la iglesia. Su marido, Dennis, dijo a los feligreses que el estado de Carol había empeorado considerablemente. Aquella misma noche, Dennis pidió una ambulancia. Carol estaba en coma, así que la trasladaron en un helicóptero a un hospital más grande de Oklahoma que se encontraba a unos 100 kilómetros. Una hora más tarde recibí una llamada. Y cuando sonó el teléfono, me imaginé lo que era. Me dijeron que había fallecido. Carol no recuperó el conocimiento. Los médicos opinaron que había muerto de causas naturales. La causa de la muerte había sido una insuficiencia cardíaca irreversible. Los forenses del hospital estaban ocupadísimos con las víctimas de la bomba que había explotado en Oklahoma City seis semanas antes. Muchas de las 168 víctimas de la explosión aún estaban sin identificar. De modo que no se le hizo la autopsia a Carol Gellar. Cumpliendo con sus últimas voluntades, el cuerpo de Carol fue incinerado. Ese era su deseo. Así que mi padre dijo que no tenía ningún sentido embalsamarla. En una población tan pequeña como Perry, la noticia de la muerte de Carolina. Servicio de ambulancias. Cuando los equipos sanitarios llegaron a la casa, Dennis estaba en el sofá hablando por teléfono. Cuando entraron no le saludó ni habló con ellos. Le preguntaron en qué habitación se encontraba ella y él no respondió. De modo que tuvieron que recorrer toda la casa hasta que encontraron a Carol tendida en la cama. En estado de coma. Y se produjo otro incidente muy peculiar durante el funeral de Carol. Dennis estaba sentado detrás de nosotros, unos cuatro bancos más atrás. Y la gente nos contó que se había quedado dormido durante el funeral. Sintiendo curiosidad por el caso, el detective Farrow fue a la casa de Gellar donde la encargada de la urbanización le contó una historia aún más extravagante. El día anterior a la muerte de Carol, había visto unas llamas tremendas saliendo de la barbacoa que la pareja tenía en el jardín. Al principio pensó que quizá estaban cocinando algo, pero después de entrar él en la casa, ella fue a ver lo que pasaba y en la barbacoa no había nada más que un montón de papeles quemados. O sea que no estaba muy segura de lo que había pasado allí. Pero todo esto fue antes de morir Carol. Y aquella misma noche, la encargada de la urbanización vio a Dennis llevando cajas y cajas de basura al contenedor. Farrow descubrió que las cajas estaban llenas de objetos personales de Carol. Encontré una biblia que pertenecía a Carol. Se la había regalado su padre y era muy antigua. Se podría decir que era una reliquia. Había documentos, había cartas. Bueno, todas esas cosas que se suelen guardar en los cajones. Como si alguien los hubiera volcado en las cajas. Pero ¿por qué se deshizo Dennis de las cosas de Carol la víspera de su muerte? Dentro de la casa de Hellar, los investigadores encontraron algo extraño en la despensa de la cocina. Un vidón de anticongelante. Nunca he conocido a nadie que guarde anticongelante en la cocina. En un garaje sí, pero no en una cocina. Pero según Dennis, había sido Carol quien tuvo la idea de guardar el anticongelante en la cocina. Dennis dijo que ella había bebido como dos litros de anticongelante en noviembre. Y que había comprado cuatro litros más de anticongelante y que la mitad había desaparecido, así que pensó que se lo había vuelto a beber ella. Dennis corroboró esta extraña historia diciendo lo mismo a las hermanas de Carol poco antes de su muerte. Dijo, he encontrado anticongelante en el armario de Carol y falta como la mía. Eso a mí me sorprendió mucho. ¿Por qué iba alguien a mencionar una cosa así? Sin embargo, la noche en la que murió Carol, los médicos no encontraron en su organismo ningún rastro de glicoetileno, que es el principal ingrediente del anticongelante. Este delito no tenían forma de demostrarlo puesto que no había habido autopsia y el cuerpo de Carol ya había sido incinerado. El detective de homicidios David Farrow se puso de acuerdo con su colega Buzz Buzzby para investigar a fondo la sospechosa muerte de Carol Gellar de 52 años. Casi todas las personas con las que hablaron les contaron historias sobre el extraño comportamiento de Dennis Gellar tanto antes como después de la muerte de Carol. Para llegar al fondo del asunto, Buzzby y Farrow examinaron miles de páginas de la historia médica de Carol Gellar. Organizaron el material en una sala vacía y ordenaron los informes por meses. Cada silla representaba un mes diferente en la vida de Carol. Al terminar de ordenar los informes, la silla correspondiente al mes de marzo de 1995 estaba vacía. Su muerte se había producido tres meses más tarde. No podíamos entenderlo. Todavía no habíamos tenido ocasión de leer todos los informes, pero ¿por qué no había informe del mes de marzo y si lo sabía de los demás meses? Pronto encontraron una posible explicación. En marzo de 1995, Dennis estaba en la prisión de Oklahoma City por robo. El fiscal del distrito, Mark Gibson, reaccionó a la noticia con cautela. Bueno, mi política siempre ha sido no presentar cargos contra alguien hasta no estar convencido más allá de toda duda razonable. Hasta no tener pruebas que demuestren que esa persona fue quien cometió el crimen. Y él investigó a fondo los informes médicos de Carol. Los investigadores encontraron otra pista. Poco antes de su muerte, Carol fue a un hospital de Ponca City que estaba a unos 85 kilómetros, aquejada de confusión y dificultad en el habla. El doctor Danny Cassidy atendió a Carol aquel día y encontró que los niveles de ácido en la sangre de Carol eran muy elevados, caso conocido como ácidosis metabólica. Cuando vio los altos niveles de acidosis metabólica, comprendió que solo dos cosas podrían haberlo causado. Por consiguiente, el doctor Cassidy pidió más pruebas. Busqué otras formas de acidosis inusuales. Cosas como metanol o alcohol metílico, que es altamente tóxico. El doctor Cassidy le dijo a Carol que los resultados de las pruebas tardarían como una semana, pero Carol no quiso esperar a los resultados. Ella no quería quedarse en el hospital y dado que no representaba una amenaza para nadie ni para ella misma, no pudieron retenerla a la fuerza y abandonó el hospital con su marido. Con la prueba del cromatógrafo de... Lamentablemente, Carol ya había muerto cuando su médico recibió los resultados. Las incógnitas eran cada vez mayores. ¿Cómo había entrado el clicoetileno en el organismo de Carol? Hasta entonces, no se había conocido en Estados Unidos ni en ninguna otra parte el caso de envenenamiento gradual con anticongelante. Pero los investigadores no tenían forma alguna de saber si lo había ingerido por voluntad propia con la intención de suicidarse o si su marido lo había envenenado. Para averiguarlo, los investigadores buscaron a un experto en envenenamiento por anticongelante. Nos pusimos en contacto con algunas de las personas que se nombraban en un libro y casi todos con los que hablamos cuando les contábamos la historia nos recomendaron que nos dirigiramos al doctor Poclis en Virginia. El destacado toxicólogo doctor Alphonse Poclis era una de las máximas autoridades en clicoetileno. Revisó los informes médicos de Carol Heller e inmediatamente encontró una discrepancia. Carol había dicho a los médicos que sentía confusión y dificultad en el habla. Falta de coordinación náuseas y deshidratación. Sus médicos atribuían estos efectos al litio pero los síntomas del envenenamiento por glicoetileno son prácticamente idénticos. Es como una tragedia griega. Lees los informes médicos y cuanto peor se siente más convencida está de que las medicinas que le dan los médicos son las que la están enfermando. Cuanto más se queja de ello más creen los médicos que está paranoica. Los seis miligramos de glicoetileno encontrados en el organismo de Carol eran como un tercio de la dosis letal. El doctor Poclis mantenía que esa cantidad correspondía a un envenenamiento lento no a un suicidio. Es una forma muy rara de suicidarse. Yo no conozco a nadie que haya tratado de envenenarse con glicoetileno o arsénico o cualquier otra cosa manteniéndose enferma durante nueve o diez meses con la intención de suicidarse. Pero no había ninguna prueba científica para demostrar la hipótesis del doctor Poclis. No se había realizado una autopsia. El cuerpo de Carol había sido incinerado y la noche en que murió no se encontró glicoetileno en su sangre. Al parecer, si Dennis Gellar había envenenado a su mujer con anticongelante iba a salir impune del crimen. Los investigadores de Perry o Calhoma se enfrentaban a un dilema. El cromatógrafo de gas había encontrado seis miligramos de glicoetileno tan solo unas semanas antes de la muerte de Carol. Al menos en trece ocasiones diferentes, Dennis Gellar habló con gente sobre el anticongelante y los efectos que puede producir si se bebe. Una de las cosas que quería decir y parecía que siempre estaba fuera de contexto, aunque no sé qué contexto sería el apropi Dennis saltaba de pronto y decía ¿Sabes que si tomas una cucharadita de anticongelante durante diez días puedes morirte? Así que los investigadores pensaron en cambiar de táctica. Sabían que Dennis Gellar había vivido bastante tiempo en Oklahoma City que estaba a cien kilómetros de distancia. Allí tuvo una novia durante la mayor parte de su matrimonio. Su nombre era Karen Dawson y se ofreció encantada a hablar con la policía. Después de morir Karol la novia empezó a atar cabos y se ofreció a colaborar con nosotros y ayudarnos en la medida que pudiera. De hecho le llevó a Karen el anillo de bodas de Karol para que se lo probara. Eso antes de la muerte de Karol le pidió a Karen que se lo probara para ver cómo le quedaba porque pronto sería suyo según Dennis. Karen contó a la policía que a Dennis le atraían las mujeres con vestido de animadora que le compró uno en una tienda de segunda mano. Era un vestido de animadora amarillo limón de los años 60 con volantes que él mismo le había comprado a Karol hacía tiempo. Los investigadores convencieron a Karen para que se pusiera el vestido de animadora en su cita siguiente junto con un micrófono escondido. Fueron juntos a un restaurante con servicio para coches. Dos agentes de incógnito escuchaban desde una furgoneta que estaba en frente. Karen empezó a decirle a Dennis que si iban a compartir la vida él tendría que ser totalmente sincero con ella. Entonces Karen le preguntó a Dennis si había tenido algo que ver con la muerte de su mujer. Se lo metía en la comida. David Farrow y yo estábamos escuchando la conversación por un aparato receptor. Llegó incluso a describir cómo lo había hecho con un gotero y demás. Presumía con Karen de lo orgulloso que estaba de haberlo hecho también y haber engañado a todos. Fue un gran momento. Conseguimos una confesión. El clico etileno tiene un sabor y un olor muy característicos. No revelaremos en este programa cómo puso Dennis el anticongelante en la comida de Carol sin que se percibiera. Curiosamente cuando los investigadores arrestaron a Dennis Gellar no se mostró nada preocupado. Dijo a los investigadores que bastaba con que un miembro del jurado tuviera una duda razonable que el envenenamiento lento es difícil de demostrar. Dennis Gellar creyó que había cometido el crimen perfecto. Creyó que no había dejado ninguna huella. Pero había una cosa con la que no había contado. Aunque a Carol no se le había hecho la autopsia debido a la bomba de Oklahoma City el médico forense tomó muestras de tejido para analizarlas. Al hacer el análisis encontró cristales de oxalato cálcico en las muestras del cerebro y del río en el rayo renal y la muerte. Se estaba formando un coágulo. Probablemente tomó una dosis bastante fuerte dos días antes de su muerte. Eso es lo que creemos. Es un asesino despiadado. Eso es lo que es. ¿Cómo se puede estar sentado viendo cómo sufre una persona? Yo ni siquiera podría ver sufrir a un animal durante tanto tiempo y menos aún a tu esposa. ¿Pero cuál era su móvil? Dennis tenía menos medios que Carol. Ella tenía una casa, tenía un coche, tenía un seguro de vida de J.C. Penny. O al menos así lo creía Dennis. Él quería todo lo que tenía ella y quería quitársela de en medio. Cuando le presentaron las pruebas forenses Dennis Heller se confesó culpable de homicidio. a cambio fue sentenciado a cadena perpetua. De no haber sido por el tesón de los investigadores las sospechas de un médico y el vestido de animadora Dennis Heller tal vez se habría librado de ir a la cárcel. En todas esas visitas a los médicos ninguno de ellos detectó nunca el anticongelante en su organismo. y eso es lo más curioso de este caso en mi opinión puesto que la prueba para detectarlo es muy sencilla. La familia de Carroll reconoce el mérito de los científicos forenses por haber llevado a Dennis Heller ante los tribunales. Quisiera dar las gracias desde el fondo de mi corazón y en nombre de toda mi familia al médico que finalmente descubrió lo que había pasado. espero que eso salve vidas y espero que este programa salve más vidas y que la gente esté más atenta a los síntomas para poder detectar lo que ocurre. Yo creo que no hay nada que no podamos encontrar o hacer mediante la ciencia forense. Todo el que salga ahí fuera a cometer un crimen dejará alguna huella o dirá algo y nosotros siempre lo descubriremos gracias a la ciencia forense. Gracias por ver el video.